Ok pues, vamos a seguirle pues, a la meña de la sierra, pariente Ok, continuamos con más melodías, con mucho gusto, por acá enhorabuena, felicitando a ese Vizcarra, con mucho gusto Vamos a continuar con más de la meña de la sierra, por acá le mandamos acá entre nos Ya conocedita y dice, más o menos a ese pariente Buenas noches Porque sonido a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me alejilan Y pa' probar de mis años me olvidé, y me faltaron los tragos de leche o guía Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momento en que he deseado hasta tu muerte Acá en terreno Siempre te voy a recordar No te he dejado de adorar, hay en la iglesia de soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, que en lo que ha sido de tu vida Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus labios fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momento en que he deseado hasta tu muerte Acá en terreno Siempre te voy a recordar No te he dejado de adorar, hay en la iglesia de soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, que en lo que ha sido de tu vida Ok, pues por ahí quedó, acá entre nos, por ahí, vamos a seguir continuando por acá La fecha de la sierra, pariente Con mucho gusto, pues por allá de Los Moches, Sinaloa Ya venimos de muy lejos, pero aquí estamos